Hola Diego, buenos días. Preguntarte por el partido del Valencia, decía ayer Forlink, que era una buena oportunidad para sentenciar la permanencia, también era una buena oportunidad para empezar a mirar para arriba. Buenos días. Sí, es la primera oportunidad que tenemos de cara a las ocho finales que nos quedan en sentenciar este objetivo, el primer objetivo y el único que tenemos hasta hoy en día, que es sumar los 42 puntos que nos den la tranquilidad matemáticamente de seguir un año más en primera por cómo se empezó y por cómo se veía esto hace un par de meses. Hola Diego, ¿tú crees que es poco ambicioso hablar del objetivo de la permanencia aún con 39 puntos? Si esta pregunta me la hacés tres meses atrás, te diría que el objetivo de la permanencia sería muy ambicioso y sería el único. Hoy en día tenemos la suerte de poder replantearlo una vez conseguidos esos 42 puntos, pero como hasta el momento estamos bien, estamos cerca, las sensaciones son buenas y en este momento el objetivo está solo a un partido, es decir, que podemos conseguirlo el sábado, si no es el sábado es el siguiente y replantearlo nuevamente. Pero esta misma pregunta, si hubiese sido hace tres meses atrás, ustedes y la gente hubiesen firmado esto. Hola Diego. Bueno, en principio el Málaga está sancionado, no podría jugar competición europea y con la final de Copa se abren plazas. El octavo iría, en principio, a Europa League, que está a cinco puntos. ¿Estas descuentas las hacéis en el vestuario o no pensáis en esto? No, sabemos que tenemos 13 puntos hacia abajo y 5 puntos hacia arriba, pero también sabemos que hay muchos equipos hacia arriba, no es solo esa cantidad de puntos. Si hubiese una lucha más directa entre pocos equipos, pero hay varios equipos en esa puja. Y hacia abajo también tenemos varios equipos. Estamos en una zona de la tabla que para nosotros es a día de hoy la deseada por cómo fue el inicio y una vez que tengamos el primer objetivo, seguramente el míster replanteará todo. Ayer Forlín decía aquí que hablaba de grupo sólido y solidario, para definir un poco la clave de esta, entre comillas, salvación que está a punto de conseguirse. ¿Tú cómo lo definirías? ¿Qué ha tenido este grupo para que en cuatro meses haya solucionado todo esto? Yo creo que esas son unas grandes virtudes. Cuando uno está en una situación complicada es cuando más se notan los defectos y las virtudes. Y esas virtudes salieron en ese momento. Un equipo con un grupo, un cuerpo técnico que llegó solidario, convencido, más la calidad obviamente que tiene este equipo hizo de que las cosas se revirtieran. Y eso creo que fue fundamental. Y ahora echando la vista atrás, ¿qué pasó en esos primeros dos meses y medio de temporada? Pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas. El equipo arrancó con varios jugadores lesionados. Hubo partidos donde el equipo no terminó de cerrarlos, que los ganaba bien y después no terminó sumando. Hubo situaciones que a veces pasan de goles anulados. Me acuerdo de Verdú en Betis u otro más. Y al final después entras en una dinámica que no es buena, una dinámica negativa. Y es difícil salir, ¿no? Y era difícil para nosotros cortar esa situación. Lamentablemente el fútbol hace de que el primero en cambiar es el entrenador. No van a cambiar 25 jugadores. Es lo normal. Y se pudo conseguir otra dinámica y otras perspectivas. Pero en el inicio todos estábamos muy ilusionados con hacer una gran campaña. Y lamentablemente entramos en esa dinámica que nos fue muy difícil salir. Perdona, hablabas hasta un momento ahora de alguna decisión al principio de temporada. Y me he acordado de lo sucedido en el campo del Valencia. ¿Volvéis a jugar con ellos? ¿Ese tipo de cosas se les ha ocurrido en el partido en la primera vuelta? ¿Os hace afrontarlo de otra manera? ¿Con más ganas? No sé. Bueno, somos conscientes de que ese partido terminó con un resultado injusto, ¿no? Porque lo acorde al partido hasta ese momento hubiese sido el empate y con una jugada que al final nos termina perjudicando demasiado. Porque perdemos el partido, nos expulsan dos jugadores, le terminan dando más fechas de las que nosotros esperábamos. Tanto a Sergio, a Héctor, al final te condenan por un error que no es nuestro, sino termina siendo el colegiado, perdiendo el partido, muchas cosas. Pero bueno, cada partido tiene su historia, tiene su propia envergadura. Y nosotros en este momento somos otro también. Estamos en otro momento y trataremos de ganar este sábado. Buenas, Diego. Lleváis dos jornadas seguidas ganando fuera y en casa empatando. Supongo que eso también es un poco un aliciente para devolverle a la afición una alegría, ¿no? En forma de victoria y además poderle dedicar la salvación en su propia casa, ¿no? Ojalá, ojalá podamos sentenciarlo esto en casa para que la gente disfrute y más con un partido, con un equipo que está siempre entre los grandes. No va a ser fácil por esto mismo, ¿no? Porque Valencia es un gran equipo y está siempre en Champions y peleando esos lugares y demás. Después yo creo que la gente está contenta con la reacción del equipo, por el compromiso que hemos mostrado todos y por haber cambiado la situación que teníamos en un principio. Y te quería preguntar también por la continuidad del técnico Javier Aguirre. No sé si has oído su expresión cuando le preguntamos por su posible renovación, que dice que se la suda y tal. No sé si… ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? Si ahora mismo este episodio a vosotros os quita problemas, nerviosos o por el contrario también crea una cierta incertidumbre. No, él fue claro cuando llegó que venía con un objetivo que era cambiar esa dinámica y conseguir esta salvación o esta permanencia que está tan cerca. Dijo que a partir de ahí empezaría a hablar y a negociar. Nosotros obviamente estamos muy a gusto con él, con el cuerpo técnico y esperamos que una vez que podamos conseguir esto nos den la noticia de que va a seguir y de que va a seguir estando con el grupo.